El primer vuelo entre Mayunupar y Bogotá después del cierre de los aeropuertos en Colombia por la pandemia del coronavirus será el viernes 2 de octubre a través de Avianca. La hora de salida será a las 3 y 20 de la tarde con hora de llegada a Bogotá a las 4 y 45 de la tarde. De acuerdo a la publicación en la página www.avianca.com, el costo en tarifa S es de 175.240 pesos, en tarifa M 209.680 pesos y en tarifa L 287.275 pesos, todas correspondientes a la línea económica. El primer vuelo entre Bogotá y Mayunupar será el mismo viernes 2 de octubre a las 1 y 5 de la tarde con llegada a Mayunupar a las 2 y 32 de la tarde. Los siguientes vuelos están para los días 4 y 5 de octubre, según la misma página de Avianca. La página de la TAN aún no reporta su primer vuelo para Valledupar. El aeropuerto Alfonso López de Valledupar reable sus puertas a partir del lunes 21 de septiembre, tras ser aprobado el protocolo de seguridad por la Aerocivil. Para que el inicio se vaya haciendo de manera paulatina, las oportunidades se han abierto para operar particularmente a Valledupar. La región espera que los vuelos de las dos aerolíneas que cubren la ruta Valledupar-Bogotá-Valledupar se reactiven totalmente muy pronto, en la medida en que se vayan ampliando las medidas y protocolos de bioseguridad.